Hola, soy Sofi Lorenzo y les quiero contar 5 tips para la clase virtual. El primer tip es prestar atención al clima emocional positivo. Es importante poner alguna música cuando los chicos van ingresando al aula, saludarlos con una sonrisa, decirles cómo están, crear este clima tan importante y además llamar a los alumnos por su nombre. El segundo tip es prestar atención a la voz, cómo vamos contando, relatando la clase, qué importante es cambiar el tono de voz y a la vez generar estos sentimientos y estas emociones incluso a través de la pantalla. Sorpresas, alegría, generar este vínculo que va más allá de una clase virtual. El tercer tip es recortar contenidos. Podemos fijarnos realmente qué es lo importante, qué es lo que se trabajó hasta ahora y qué podamos hacer a partir de la segunda mitad del año. Pensemos que menos es igual a más. Entonces, menos contenido, mayor aprendizaje. El cuarto tip es la gamificación. Busquemos maneras de jugar, de aprender a través del juego, a través de actividades interesantes que puedan ser cortitas, dinámicas, como el Kahoot, el Mentimeter, como actividades y juegos en PowerPoint. Esto sin lugar a dudas será que el aprendizaje sea más significativo. Y el quinto elemento es practicar, practicar contenidos de distintas maneras con diferentes actividades y actividades multisensoriales. No solo eso, sino que nos sirve para movernos, usar actividades con movimiento, practicar y movernos. Bueno, espero que les resulten útiles y les puedan implementar. Un beso grande. Chau, chau. Chau.